Prometimos que lanzaríamos una revolución educativa y hoy esa revolución está presente en todo el país. Tras el aumento de la asignación presupuestaria del 4% del PIB a la educación pública logrado en el 2012, los avances registrados en el cumplimiento del pacto educativo son significativos. El gasto se ha destinado mayoritariamente a la educación pública en la modalidad primaria y secundaria, creando una revolución educativa en la República Dominicana. El total de centros educativos con jornada extendida inaugurados en esta primera gestión del gobierno de Danilo Medina asciende a 3.445, lo que suma cerca de 25.000 aulas nuevas y remodeladas, beneficiando alrededor de 1.114.000 estudiantes. En el periodo 2012-2013 fueron inaugurados 96 centros escolares en jornada extendida, aumentando a 470 en el año escolar 2013-2014. Estas cifras crecieron de forma significativa en el periodo 2014-2015, con 1.545 nuevos centros con jornada extendida y con 1.334 en el pasado año escolar 2015-2016. Asimismo, se han promovido las instancias infantiles que procuran brindar atención integral a la primera infancia en la nación. Actualmente, han sido inaugurados 30 albergues de este tipo en todo el territorio nacional, aunque solo 29 están en funcionamiento, beneficiando cerca de 6.000 infantes. Durante los últimos tres años de la gestión del presidente Danilo Medina, dentro de la revolución educativa fueron concedidas 200.000 becas nacionales e internacionales a más de 80.000 docentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!